Es un poco más de lo mismo, un jugador que va a dar todo de sí, que voy a disputar cada balón como si fuera el último, tratar de ordenar para que mis compañeros tengan un mejor desempeño y que lo hagan de una manera más fácil, y bueno, después, como siempre digo, actitud 110% y darle siempre para adelante.